Una nueva jornada electoral en la carrera por la Casa Blanca se llevará a cabo este martes en los estados de Michigan, Mississippi, Idaho y Hawaii, en donde tanto demócratas como republicanos volverán a medir su fuerza. Según las estadísticas de RealClearPolitics, el multimillonario se impone con 15 puntos porcentuales, mientras que la exsecretaria de Estado gana en todas las encuestas con una media de 20 puntos. Por su parte, la encuesta elaborada por la Universidad de Monmouth da la victoria en Michigan a Trump con 36%, seguido de Cruz con 23%, Keswick con 21%, Marco Rubio con el 13% y Carson con un pobre 1%. Mientras, del lado demócrata, Hillary Clinton se impondría con el 55% de las votaciones y Sanders se llevaría el 42%. De esta jornada, Michigan es determinante para ambos partidos, ya que ahí se ponen en juego 147 delegados demócratas y 59 para los republicanos. Una victoria en Michigan es clave para Hillary Clinton porque en ese estado tiene una alta concentración de los votantes entre los que está calando el mensaje económico de Sanders, los trabajadores castigados por la crisis e indignados con el sistema a los que también apela Donald Trump.